La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones continúa modernizando vialidades al poniente de la capital del estado, con las cuales se conectará el Libramiento Sur Manuel Velasco Suárez y el Boulevard Belisario Domínguez, dando forma a la nueva puerta de acceso a Tuxtla Gutiérrez. Así lo explicó el titular de la SOPIC, Jorge Alberto Betancourt Esponda, quien expuso que para evitar entorpecer el tráfico local, los trabajos se seccionaron en subtramos que están siendo intervenidos con una planeación estratégica que permite modernizar la zona sin bloquear la circulación. Explicó que la modernización de la zona permitirá tener una sola arteria moderna y segura que conectará al Boulevard Belisario Domínguez con el nuevo Libramiento Sur Dr. Manuel Velasco, que hacia su chiapa está concluido al 100%, en tanto que con dirección a Ocozocoautla, los Chuapas, lleva un avance del 45%. Esta nueva arteria mejorada permitirá reactivar la zona y habilitarla como una nueva puerta de acceso a la capital del Estado.